En el otoño de mi vida yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nadie les podrá robar ese tesoro. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y ahora ustedes, ¡a volar! A los poetas que labraron el futuro, son los recuerdos de los años más oscuros. Aquellos libros, fusilados en un muro, que no los encierren como quieren algunos. Escribo sus nombres, con sangre lúmfable, la libertad no olvida a los que murieron de pie. Escribo sus nombres, con sangre lúmfable, la historia no olvida a los que murieron de pie. Seros maestros, torturados en las ideas, nuestra cultura enterrada en la cuneza. Escribo sus nombres, con sangre lúmfable, la libertad no olvida a los que murieron de pie. Escribo sus nombres, con sangre lúmfable, la historia no olvida a los que murieron de pie. De las semillas del rencor, nacerán los vientos de la esperanza y enseñaremos a nuestros hijos a luchar por la libertad. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Viva el chasquismo! ¡Viva! ¡Viva!